Hola, hoy día estoy con Alejandro Cabero, el número 14 de Avanza País, él es un liberal, abogado y también periodista. Alejandro, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Sergio, a ti por la invitación, encantado de estar en tu canal. Me gustaría que te presentes y nos cuentas un poco qué haces y cómo así has llegado a postular por Avanza País. Bueno, mi nombre es Alejandro Cabero, tengo 28 años, soy abogado, he sido periodista en el diario El Comercio, también he tenido la oportunidad de ser funcionario público, he trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, en el Congreso de la República, viendo un poco, digamos, primero desde el periodismo y luego desde la función pública, esta incesante crisis política que hemos tenido en el Perú, ¿no? En los últimos años han sido básicamente los ciudadanos viendo como un partido de ping-pong, ¿no? Donde el Congreso, el presidente disuelve el Congreso, el Congreso va acá al presidente, y así hemos estado sin solución en esta incesante crisis política, que nos agarra además en medio de una pandemia, y que hace ver la serie de falencias estructurales que tiene el Estado peruano, el gobierno peruano, y que hacen ver que hay necesidad de hacer una serie de reformas estructurales de fondos, y es que queremos que el modelo pase de este piloto automático en el que hemos estado con una serie de gobernantes incapaces, y pueda dar finalmente ese gran salto que los ciudadanos estamos esperando, transformar el buen modelo económico de libertad económica que hemos tenido, y potenciarlo, ¿no? Permitir que el Perú dé ese gran salto. Yo siempre digo que si estás en piloto automático, no haces como quiere la izquierda, como quiere Verónica, que le pones freno al carro y te vas de reversa a los 80, tú lo que haces es le pones al carro cuarta, quinta, aligeras la carga, que es esa mochila pesadísima que hoy día significa la burocracia y la regulación del Estado peruano, y vas para adelante, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me anima a entrar en política, creo que es el momento para hacerlo, estoy viendo a gobernando de Soto también, porque creo que él es el único que la tiene clara en el sentido de las grandes reformas estructurales que tenemos que hacer, siendo la más grande la informalidad, de la cual seguramente vamos a poder hablar a lo largo de la conversación, y creo que además necesitamos gente nueva en política, yo siento que la derecha en el Perú necesita un profundo cambio, necesitamos comunicar las cosas mucho mejor, necesitamos aligerar el discurso, construir una derecha más liberal desde mi punto de vista, que permita dar esas grandes batallas culturales y políticas que la derecha ha dejado de dar en el Perú por mucho tiempo, ¿no? Nosotros pensábamos que el simple modelo económico, el simple desarrollo de las cifras, iban a ser el trabajo político, y nos hemos dado cuenta que eso es absolutamente insuficiente, y esa es la razón también de por qué he decidido comerme el peito y entrar a cambiar un poco las cosas, ¿no? Creo que tengo la capacidad, creo que he visto lo suficiente, la experiencia que tengo en los últimos años, tengo más o menos ocho años de vida profesional, y creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no? De la mano de Hernando Soto, seguramente vamos a poder hablar de esas inestabilidades. Comenzando con la primera pregunta, Alejandro, ¿por qué crees que a la gente común le cuesta entender lo que es el liberalismo? Es más, asocian al liberalismo con esa derecha rancia, con esa derecha conservadora, con esa derecha mercantil. ¿Por qué no trasciende el mensaje liberal fuera de esos hermanos o primos lejanos de la derecha? Mira, creo que nosotros, a diferencia de la izquierda, hemos sido muy malos comunicadores. Hemos trabajado poco la emoción, trabajamos mucho más los argumentos racionales que los argumentos emocionales, ¿no? La izquierda trabaja mucho la emoción, vende utopías, vende cuentos, finalmente, vende narrativas, ellos hablan mucho de la narrativa, de la narrativa, cambiar la narrativa, ¿no? Y ellos entienden algo que, además, es una frase de Lenin, que la derecha no lo entiende, o nunca lo ha entendido. Los liberales hemos sido siempre bien reacios al Estado, como nos consideramos enemigos del Estado grande, burocrático, elefantiásico, y le hacemos mucho asco al Estado, ¿no? Entonces, le huimos a entrar en política, a dar la lucha política, y nos quedamos, pues, en seminarios, en conferencias académicas, en retiros espirituales, ¿no? De liberalismo. Y creo que eso tiene que cambiar profundamente en el Perú. Está cambiando, está cambiando. Yo siento que en mi generación hay un montón de gente joven, liberal. Creo que el movimiento está creciendo mucho. Yo soy muy optimista y veo mucha fe en el movimiento, pero siento que nos falta mucho, ¿no? Y en parte eso es porque la izquierda entendió, como decía Lenin, repito, que salvo el poder, todo es ilusión, decía Lenin. Ok. Entonces, si los liberales no nos comemos el peito, Platón decía también, el mayor castigo para quien no se interesa por la política es que va a ser gobernado por aquellos que sí, ¿no? Eso se conjuga con de muchas maneras, ¿no? Si nosotros no somos los que entramos al Estado precisamente para limitarlo, o sea, tú tienes que primero entrar al Estado para limitar el poder del Estado. Si no, el poder del Estado te va a consumir a ti, ¿no? Hay que entrar, hay que limitar el poder. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer y que ese es el gráfico que tenemos los liberales. Y comunicarlo no es fácil. No es sencillo, como te digo. Nuestros argumentos suelen ser mucho más racionales. Tenemos que ir a hacer argumentos mucho más emocionales. Tenemos que hablar de la libertad como concepto. Tenemos que además hacer mucho más tangible lo que significa la libertad en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Más dinero en el bolsillo de las personas, más libertad para desarrollar tu propio proyecto de vida, para emprender tu propio negocio. ¿Cómo se come la libertad? ¿Cómo se siente la libertad en el día a día de la gente? Y eso es un poquito lo que nos falta trasladar. Dejar de hablar de PBI, de crecimiento económico, y empezar a hablar de las cosas concretas en la vida de las personas, ¿no? Y creo que hacia ahí tenemos que ir. Ese es el tipo de nueva derecha que queremos nosotros construir. El discurso, por ejemplo, de Hernando de Soto, yo lo trato de hacer un discurso mucho más aterrizado para la gente, ¿no? La gente quiere capital. Quiere que sus activos, que hoy día son capital muerto, sirvan para generar riqueza, para que yo pueda utilizar mi casa y conseguir un crédito, ¿no? Para que yo pueda titular mi tierra al lado de una mina, o de un pozo de petróleo, o para que yo pueda conseguir más empleo si hay más inversión, y tener plata en el bolsillo. ¿Eso cómo funciona? Pero a veces el mensaje de la izquierda en que te dice que todo va a ser gratis, que simplemente por el hecho de insistir, estirar la mano, vas a recibir alguna asistencia del Estado. Mira, y hay cosas medio contraintuitivas, ¿no? Porque es difícil explicarle a la gente, por ejemplo, que cada sol que gaste el Estado, ¿no? Johnny Lescano, Verónica Mendoza, todos te dicen gasto público, ¿no? Johnny Lescano dice en su plan de gobierno cinco millones de puestos, ¿no? De plata pública. Todo el aparato público del Perú, todo, incluyendo militares, policías, médicos, todos los funcionarios, son un millón y medio de personas. O sea, si nosotros hiciéramos lo que quiera hacer el señor Lescano, tendríamos que triplicar el tamaño del Estado, cosa que es absolutamente inviable. Ese señor está vendiendo un cuento, ¿no? Y la gente no se da cuenta que, lamentablemente, cada sol que gaste el Estado es un sol que sale de nuestros bolsillos, de nuestra plata, ¿no? O es deuda pública, que endeudan a nuestras generaciones los próximos 10, 15, 20 años. Entonces... O es inflación. O es inflación, exactamente. O es imprimir la filialidad. Eso ya no es... Ya en el Perú, por lo menos, ya no quizás es lo recurrente. Por ahora, por ahora. Por ahora, pero estamos aumentando la deuda y estamos aumentando el déficit fiscal, ¿no? Hoy día llegó a 9.1% del PBI. Entonces, estamos subiendo el déficit de a pocos y es preocupante. Entonces, pero hay que decirle a la gente, o sea, al final del día, en una economía quebrada, donde la gente no tiene recursos, hoy día lo que hay que hacer no es pensar en reactivación estatal, porque la plata del Estado, finalmente, ¿de dónde la va a sacar si la gente de ahí misma está quebrada? Hay que reactivar la inversión privada. Hay que reactivar de abajo hacia arriba. Hay que poner en marcha los proyectos petroleros, los proyectos mineros, lo que genera realmente empleo, la agricultura, ¿no? Y reactivar la economía de abajo hacia arriba, que es como funciona el capitalismo popular, ¿no? El otro día había una entrevista donde le preguntaban a Johnny Liscanos acerca de los proyectos meros, no sé si la viste. Y él decía que él iba a comenzar con los proyectos fáciles, ¿no? Los que ya estaban facilitos para sacar. Pero había proyectos como de Amarillo de Aconga, que él iba a hacer una consulta previa. ¿Qué opinas de eso? Mira, la consulta previa ya existe. Está regulada en la ley, funciona. Yo creo que los proyectos, de todas maneras, tienen que hacerse con las comunidades. No se pueden hacer ni a costa de las comunidades, ni sobre las comunidades. Hay que conversar y hay que llegar a acuerdos con las comunidades. Es evidente. Lo que pasa es que lo que tenemos que cambiar, que no funciona en el Perú, son los incentivos. Uno. Y dos, tener muy claro el sistema, ¿no? ¿Quién es dueño de qué? Hoy día la mayoría de comunidades no están tituladas, o esos títulos no tienen la certificación suficiente para poder ser reconocidos, por ejemplo, en mercados internacionales. Entonces puede ir una minera y les ofrece un precio huevo por su tierra, ¿no? Cuando finalmente ese precio, si pudiese ser contrastado con los mercados de la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Valores de Tokio, mediante blockchain, ¿no? Tú puedas esos certificados, hacerlos valederos en mercados internacionales, esa tierra valdría muchísimo más y la gente sentiría, teniendo un título en mano, que es verdaderamente compensada por el valor de su tierra, porque no solamente vale el activo como tal el terreno, sino vale el potencial que es que tiene una mina debajo, ¿no? Entonces eso cambiaría enormemente. ¿Y qué tan fácil es llegar a hacer ese tipo de titulaciones? Armando habla de que eso es fácil. ¿Cómo así puede ser tan fácil? Eso es básico. Es que eso no se ha hecho en el Perú. En el Perú lo que se ha hecho es darle a la gente títulos, como quien le da a la gente un papel, pero los títulos de propiedad lo que son es un tipo de identidad, ¿no? Es como que tú me digas, yo a mí me dan, yo tengo distintos tipos de identidad, mi DNI es un tipo de identidad mío, mi tarjeta de licencia de conducir es otro tipo de identidad mío, que me sirve, ¿para qué? Para cuando el policía me para yo le diga, señor, tengo licencia. El DNI me sirve para identificarme, pero si yo meto el DNI a un cajero automático no me sirve para sacar plata, ¿no es cierto? Para sacar plata tiene otro tipo de identidad que significa tarjeta de crédito, ¿no? O tarjeta de débito. Lo mismo ocurre con el título, ¿no? El título de propiedad tiene que tener una serie de características que le permitan ser reconocido en otros sistemas del mundo, ¿no? Que esté concatenado a sistemas de reconocimiento. Yo no puedo viajar a Rusia con mi DNI, necesito algo que se llama pasaporte, que es universalmente reconocido en todos los aeropuertos del mundo y con eso yo puedo viajar. Entonces, básicamente en el Perú le hemos estado dando a la gente DNI cuando lo que necesitamos es darles pasaportes, ¿no? Y los títulos en el Perú han estado muy mal dados porque no sirven para lo que deberían servir. Son pedazos de papel que finalmente la gente no le sirve para lo que necesitan, ¿no? A ver, en un posible gobierno de Hernando de Soto, ¿cuánto tiempo crees que demoraría esta nueva titulación o este nuevo registro de la propiedad? Mira, Hernando ha trazado que en los primeros dos años podremos tener eso listo. En el Perú los sistemas de titulación ya están más o menos identificados solo que están en un sistema informal porque no es que las comunidades no saben quién es dueño de qué, solo que lo tienen en un registro que no es el registro oficial del Estado, ¿no? Y entonces eso lo que tiene que hacer es integrarse al sistema formal, ¿no? Simplificando el sistema formal y haciéndolo útil para aquello que debería servir, ¿no? Y no para lo que estamos haciendo ahora que es darle simplemente un papel inútil a la gente. Entonces, cambiando esos incentivos y cambiando cómo funciona el sistema, eso se puede hacer tranquilamente en los primeros años porque la información ya existe. Lo único que tienes que hacer es integrarla al sistema. Hernando siempre dice, el problema de la formalidad en el Perú, mejor dicho, el problema en el Perú no es la informalidad. La informalidad es una respuesta a lo excesivamente burócrata, costosa que es la formalidad. La formalidad en el Perú está diseñada para un pequeño 30% de la población que tiene la productividad y el capital para pagar esa formalidad. Y es un enorme, además de un enorme problema económico, la informalidad es también una tremenda fractura social porque lo que significa es que tú estás dejando fuera al 70% de la gente y que el 70% de la gente respeta un derecho que no emana del Estado. Entonces, eso es una enorme fractura social. Tú nunca vas a poder construir un país unitario, moderno, en el primer mundo cuando 70% de la gente usa un derecho paralelo. Ese es el principal problema estructural. Si nosotros sabemos eso, el Perú jamás va a ser un país moderno. Ahora, llegamos a tener una menor tasa de informalidad después de los 90, creo. Creo que con la pandemia se ha grabado. Sí, la pandemia lo que ha hecho es efectivamente ha subido muchísimo más la informalidad en el Perú porque se pone a dictar medidas tontas. Por ejemplo, en plena pandemia, siendo la bancarización algo tan necesario en una pandemia, porque fue una de las principales razones por las que no podíamos repartir bonos, por ejemplo, porque no sabíamos como la gente no estaba bancarizada, más o menos 30% de la gente en zonas rurales está bancarizada y más o menos 50% en zonas urbanas en el Perú. Entonces, necesitamos repartir bonos, no sabíamos quién necesitaba, dónde estaba la gente que necesitaba, dónde no, en fin. Y se le ocurre a la SUNAT dictar esta medida de que si tiene más de 10 mil soles en tu cuenta, la SUNAT se puede meter y violar absolutamente el secreto bancario. ¿De dónde? ¿De qué bancada vino esa locura? Esa fue una medida de la SUNAT, directamente de la SUNAT, el gobierno. O sea, ¿no? Ok, del partido. El gobierno violentó flagrantemente el derecho constitucional al secreto bancario y dictó una cosa que lo único que tenía como consecuencia era incentivar la informalidad en el sector bancario, la que ya es suficientemente grande en el Perú. Entonces, hacemos las cosas que se ve realmente. de los famosos límites de las tasas de interés. Lo he escuchado en posturas tanto de izquierda como de centro, en que hay que limitar las tasas porque son tasas leoninas y que nadie puede pagarlas. Hay un oligopolio que tiene el 90 o 80% del sector bancario que abusa de las tasas. Mira, yo las he escuchado del señor López Aliada que yo no sé por qué algunos libertarios digamos, le tienen tanto a Mola a el señor López Aliada cuando realmente es un intervencionista no solamente se mete con tu dinero sino también con tu cama o en tu vida o lo que fuera. Entonces, yo realmente lo que te diría es que eso es un control de precios. Eso es exactamente un control de precios. ¿Y qué genera un control de precios? Escasez. Y en un mercado oligopólico como el que tenemos en el Perú porque sí es verdad que el mercado del Perú el 80% lo controlan cuatro bancos la solución no es ponerle top a la tasa de interés la solución es aumentar el número de competidores en el mercado bancario reducir las barreras de entrada al mercado hacer a la SBS mucho más flexible que hayan menos requisitos para ingresar potenciar además las microfinancieras para que puedan dar crédito a los pequeños y microempresarios y trabajar por ahí el tema generar más oferta en el mercado no poner topes porque en el Perú hemos probado que eso hasta la saciedad no funciona y no sé por qué seguimos valorando de topes a la tasa de interés ahora lo ha aprobado el Congreso de una barbaridad eso lo único que va a hacer es alejar a la gente del sistema formal de préstamos y la va a mandar hacia un mercado informal de crédito donde las tasas van a ser cuatro o cinco veces más caras de las que son en el mercado formal son tasas que realmente van a ser usureras y te las van a cobrar con pistola exacto exacto entonces es terrible lo que están haciendo es terrible ahora mencionaste al señor la especialidad y va con mi primera pregunta que es la que te dije por qué la gente asocia a la derecha como un todo igual a ideas libertarias con ideas genetianas con ideas nacionalistas con ideas socialdemócratas por qué por qué por qué la gente cree que Hernando de Soto y López Salida son parecidos mira y yo creo que lo que ocurre es que uno siempre dice la derecha y la izquierda en la izquierda tampoco hay unanimidad a mí los de Verónica Mendoza me rajan del padre Arana todo el día o te rajan de los moraditos que los moraditos no son iguales a Verónica que Verónica no es igual a Marco Arana y Marco Arana no es igual a Vladimir Cerrón y Vladimir Cerrón seguro no es igual a Vimeo Guzmán etcétera no creo que hay 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 enormes tipos de izquierda lo mismo hay en tipos de derecha yo creo que la derecha conservadora es muy clara en el Perú y hay también una derecha más liberal ¿no? yo me considero más de una derecha más liberal pero reconozco que existe un tipo de derecha conservadora en el Perú que puede digamos tener posiciones en materia social lo que ocurre con la derecha conservadora en el Perú es que si tú ves por ejemplo la derecha conservadora en Estados Unidos por ejemplo donde tú vives además yo estuve en Washington el año pasado haciendo una pasantía en un en un instituto Leadership Institute en Washington que es es un think tank conservador y los conservadores en Estados Unidos defienden la economía y mercado es más los libertarios pueden estar tranquilamente con los con los conservadores coincidiendo coincidiendo en el 80% de las cosas salvo algunos temas sociales salvo aborto o matrimonio igualitario o autanasia cosas muy 30% o 20% del debate en el 80% coinciden los libertarios con los conservadores porque están de acuerdo en los principios económicos pero acá en el Perú la derecha conservadora es profundamente mercantilista todavía todavía no ha desarrollado esa defensa férrea por la economía y mercado y lo positivo que es la economía y mercado entonces siguen teniendo propuestas como los topes de las tasas de interés como que le digas que las AFP no pueden invertir en el exterior que deben invertir solo en el Perú o que hables de grandes planes keynesianos o tenías un congreso profundamente populista e intervencionista como fue el congreso de fuerza popular el congreso anterior entonces la derecha en el Perú o lo que se entiende por la derecha en el Perú todavía sigue siendo enormemente intervencionista económico y creo que eso es algo de las cosas que por lo menos yo y creo que esta nueva derecha más liberal tiene que tratar de acabar con ese viejo mercantilismo que hemos construido en el Perú y transformarlo en un verdadero capitalismo popular que creo que es hacia donde tenemos que ir y eso nos diferencia con López Aliaga y Hernando Soto nosotros capitalismo popular derecha liberal López Aliaga es una derecha más conservadora y creo que distinta también a lo que se entendería como conservadora en Estados Unidos porque aquí en el Perú siguen siendo mercantilistas intervencionistas ahora ese último intento de despegue en el Perú de una idea liberal que partió con el movimiento de libertad creo que tú todavía tú eras un niño o no habías nacido lo recuerdo recuerdo que yo tenía un muchacho recuerdo que el error creo que el error más grande fue unirse querer unir a las derechas es decir el frente democrático que se llamaba Fredemo era una conjunción de todo tipo de derechas y era un edificio un edificio era un edificio mal construido esta última etapa de liberales que nacieron algunas décadas atrás hoy día hoy día que rozan los 50 o 60 años creo que ustedes vienen a hacer la siguiente etapa o sea ha habido un gap ha habido un espacio muy amplio de liberales en el Perú lo que hemos tenido han sido socialdemocracia de Toledo Ollanta Alan y el mal intento de Kuchinsky creo que creo que fue un intento no sé si liberal en el fondo tú estuviste ahí cuéntame qué es lo que se qué es lo que se veía de adentro yo creo que comenzó siendo liberal y terminó siendo ocupado por los caviares que es lo que realmente ocurrió yo creo que justamente la polarización de la derecha Keiko PPK dividió profundamente la derecha y hizo que Kuchinsky tuviera que mirar al no existir en el Perú un movimiento cohesionado y organizado de derecha liberal en lo político tuvo que voltear y mirar en el único refugio que tenía que era la izquierda y la caviarada entonces yo creo que enfrentarse a Keiko Fujimori tuvo que recurrir a ellos nos deja la lección de que lo que tenemos que hacer es construir en el Perú una verdadera derecha liberal que pueda dar la batalla eso es un poco lo que yo estoy tratando de hacer lo que estamos tratando de hacer entonces es difícil porque en el Perú como tú bien has dicho 30 años se dejó de hacer y los liberales dejamos de hacer político o sea en el año 90 que Barrios es derrotado nunca más los liberales continuaron Barrios se fue a vivir su exilio político a Europa se olvidó de las defensas de las ideas y la libertad y los que quedaron aquí digamos no continuaron lo que pudo haber sido un verdadero partido y además Barrios además retirándose de la política puede haberle dado paso a una serie de nuevas generaciones que pudieran haber continuado y pudieran haber hecho algo bacán en los últimos 15-20 años y no lo hicieron yo recuerdo cuando empecé la universidad hace 10 años atrás en el año 2010 yo estaba en la universidad católica yo estudiaba derecho en la católica los liberales éramos cuatro gatos en el Perú ya tiene mucha fama de cavear ¿no? no claro pero pero en el Perú en general o sea nosotros llenar un auditorio de 20 liberales era una gran cosa alguna vez escuché a Enrique Yerse decir que los liberales Perú se reunían en un chifa ¿no? exactamente y yo justamente yo llevo al liberalismo curiosamente porque mi compañero de carpeta en la universidad católica era Lucas Gersi el hijo de Enrique que es un buen amigo mío Lucas entonces éramos nosotros un par de gente más y 20 20 fulanos en un chifa era el liberalismo en el Perú ¿no? 30 fulanas y sin embargo el año pasado en la pandemia Mirko Vidal de Amanecer Libertario me invitó a dar unas palabras de bienvenida en un Zoom que hizo Javier Milei aquí para Perú el año pasado sí, lo vi y era un domingo a las 9 de la mañana me acuerdo que se aquí Michi se va a conectar un domingo a las 9 de la mañana a escuchar a un liberal como Milei y cuando nos conectamos eran 1200 personas en el Zoom ¿no? entonces 10 años después por eso te digo yo siento que el movimiento está creciendo mucho tengo enorme fe de cómo hemos crecido los liberales de todo lo que podemos hacer siento que cada vez estamos cuajando más y estamos ganando conciencia de lo importante que es dar estas batallas más aún Sergio en una generación como la mía por ejemplo que tiene menos de 30 años y que no ha vivido la hiperinflación que no ha vivido el terrorismo menos aún hemos vivido la reforma agraria y es una generación más propensa también a dar por sentado que el Perú va a seguir siendo siempre un país libre un país democrático porque eso es lo que hemos vivido nosotros probablemente crees que estamos siguiendo un poco el ejemplo chileno quizás yo siento que un poco de la tarea que estoy tratando de hacer yo en política es hacer a mi generación darse cuenta que no tenemos que dar la libertad por sentada o sea que no es que el Perú va a seguir siempre siendo un país libre Reagan que es un expresidente americano decía la libertad no se hereda en la sangre la libertad se tiene que defender todos los días no se pasa de padres a hijos no es que si los padres eran liberados los hijos también cada generación es una nueva generación que tiene que luchar por su libertad y por consolidar esa libertad entonces en este momento tan crítico de la historia del Perú en el que estamos en una crisis si no defendemos la libertad hoy día va a ser nuestra generación la que pague las consecuencias de un país endeudado de un país quebrado luego de la pandemia de un país con absoluta incapacidad para ser gobernado quienes nos quedemos a vivir aquí por los próximos 15-20 años vamos a pagar esos platos rotos de los políticos que tienen malas decisiones hoy día entonces es más crucial que nunca meternos y comernos el pleito defendiendo las ideas de la libertad que tanto progreso han traído al Perú te pongo un caso un caso hipotético mañana o el 14 o el 12 de abril las elecciones Hernando de Soto es el juicio presidencial y ustedes tienen una bancada del 30% ¿con quién crees que te sentiría más cómodo negociar para sacar proyectos que necesiten necesite el ejecutivo para gobernar? Mira yo creo que Hernando de Soto digamos a diferencia de otros partidos o políticos tiene un programa bien claro ¿no? y yo te diría con cualquiera con cualquiera que se sume a ese programa o sea con cualquiera que esté en la defensa ¿a quién ve más afín? o sea me lo preguntaba por ahí ¿a qué partido si puedes mencionar a alguien? o sea ¿con quién tienes ideas? es que yo yo tendría que ver en ese momento porque por ejemplo si te dijera un partido el historial de todos estos partidos lamentablemente ha sido tan zigzagueante algunas veces han sido más liberales otras veces más conservadores otras veces más intervencionistas entonces si yo te doy un nombre eso no me garantiza en absoluto que después en dos o tres meses ese partido se vaya a comportar de la forma que yo esperaría que se comporte hoy porque los partidos cambian tanto y son tan zigzagueantes por no tener un programa que es bien peligroso es decir con este me alio con este me alio porque un día piensan A y el día siguiente piensan B entonces quien esté convulgando ideológicamente con nuestro programa con ese tendremos alianzas ¿no? ahora y en el caso contrario Hernando Soto no es el presidente y tenemos por ejemplo una relatividad izquierda y ustedes formarían un bloque de de derecha que sería la oposición ¿crees que podrías hay ciertas ideas de la izquierda las cuales tú crees que podrías apoyar? mira la izquierda tiene buenas la izquierda es bastante liberal en algunas cosas sociales sin llegar a en lo social no más porque en lo económico sí no sí y a veces en lo social también lo llevan bastante al extremo cuando piden cuotas y cosas de esa naturaleza que yo con las que yo no comulgo pero sí creo en la igualdad ante la ley eso es algo que la izquierda también defiende y creo que eso es importante defender como liberal en lo económico si nada vamos a tener que hacer oposición constructiva tampoco se trata digamos de ser obstruccionistas pero sí de dar un verdadero debate ideológico de explicarle a la gente por qué las cosas que quiere hacer el gobierno que quisiera hacer el gobierno de ser elegida Verónica Mendoza son un desastre y no solo Verónica Mendoza también Johnny Lescano y Julio Guzmán y todos los que están aspirando empezando por la propuesta de Lescano de nacionalizar la minería cosa que es una tremenda barbaridad es una locura es una locura o sea él qué pretende o sea en fin o sea entonces realmente yo sinceramente además como legislador y como representante creo que tenemos que dar esa batalla política con argumentos o sea yo quiero ser un parlamentario que refute cada una de las cosas que pudiese hacer la izquierda en un eventual gobierno con argumentos con data y no solo oponerme a las personas por oponerme a las personas como ha solido funcionar esta clase política porque no me gusta tu cara tú me ganaste la elección y yo me quedo picón me voy a dedicar a chancarte todos los días de mi vida creo que así no debe funcionar la política evidentemente ahora vayamos a ya a una eventualidad de que estés en el parlamento la primera pregunta sería mucha gente se queja por el tema de la seguridad el tema de los venezolanos vamos a ponerles un nombre y yo no creo que sean los venezolanos los únicos que estén generando el terror en Lima pero hay un grupo que sí lo es hay gente que dice que hay que regresar a los venezolanos a Venezuela hay gente que dice que apenas cometan una falta se vayan y hay gente que dice que hay que tratarlos como peruanos ¿cómo te pones tú? ¿en qué posición estás? mira yo creo que hay que regresar a los venezolanos delincuentes ¿no? ¿no? pero los venezolanos delincuentes son el 0.5% de los venezolanos que vienen al Perú mira yo he vivido yo he vivido cuatro años en Venezuela Venezuela es un país que merece nuestra más absoluta solidaridad porque están pasando por una situación espantosa vienen huyendo de un régimen genocida espantoso dictatorial empobrecedor como es el de Nicolás Maduro y como era en su momento el de Hugo Chávez ¿no? yo vivía en Venezuela durante la época en que el petróleo estaba casi en 200 dólares el barril y Venezuela lo único que hacía era empobrecerse y tú veías ya colas para el arroz para la leche ¿no? una vez colas para la gasolina teniendo Venezuela las reservas probadas de petróleo más grande del mundo teniendo más reservas de petroleras que Qatar que Estados Unidos es una pobreza absoluta porque se han robado toda la plata ¿no? yo a veces escucho algunos candidatos de izquierda que dicen no, que el problema venezolano es su dependencia del petróleo y de las materias primas oye perdóname pero mira Qatar y mira Venezuela el problema no es la dependencia del petróleo el problema es el socialismo empobrecedor que está llevando a la gente alambre en la miseria entonces para mí los venezolanos no hay mayor testimonio vivo en el Perú de que el socialismo es un fracaso que ese millón de venezolanos que viven aquí y que han tenido que venir a buscar un mejor futuro y que vienen a trabajar a crear empleos que son gente honesta que son gente muy buena a la que yo le tengo el mayor respeto y el mayor cariño porque yo he vivido en Venezuela y hay que recordar que cuando el Perú estaba en crisis en los años 80 y este país era casi un estado fallido con 2 millones por ciento acumulado de hiperinflación y el terrorismo galopante Venezuela fue uno de los países que acogió a los peruanos en esa época ¿no? entonces no hacerle lo mismo a otros que nos pudieron haber hecho a nosotros antes ¿no? creo que eso es importante y creo que tenemos que desestigmatizar a los venezolanos sin quitar que hay algunos delincuentes que vienen aquí a delinquir algunos vienen a delinquir algunos seguramente también son mandados por Maduro hay de todo realmente ¿no? y tenemos que sancionarlos y deportarlos sin ningún problema yo eso sí te diría que a los que y los propios venezolanos te piden eso te dicen oigan a los venezolanos que chapen y que sean este delincuentes sáquenlos acá porque nos hacen daño a nosotros ¿no? definitivamente entonces ellos mismos piden eso y yo creo que sí creo que tenemos que creo que tenemos que hacer eso ¿no? ahora un eventual del gobierno de Fernando de Soto creo que lo primero es la pandemia ¿cómo cómo enfrentarían ustedes la pandemia en los primeros días? mira lo más importante es las vacunas o sea ahorita es camasuzi oxígeno vacunas es lo lo urgente lo urgente ¿no? Hernando de Soto ha ofrecido ya que en sus primeros seis meses de gobierno él tiene además ha tomado contacto y lo anunció en una conferencia de prensa hace unos días con el gobierno de Israel él es además amigo personal de Netanyahu y ha ofrecido la asesoría de los israelíes para el proceso de vacunación en el Perú y se la ha ofrecido a Zagasti además y Zagasti en fin lo ha dejado en visto no le ha hecho mucho caso ¿no? cuando Hernando ha ofrecido el único país que ya está vacunado al 100% ¿no? ha ofrecido la asesoría de Israel del gobierno de Israel para el Perú y no le han hecho caso entonces ¿por qué crees que hay tanta ineficiencia en este gobierno actual? porque hay una ceguera ideológica a no querer trabajar de la mano con el sector privado ¿cómo traemos las vacunas? ¿cómo conseguimos camas UCI? ¿cómo hacemos oxígeno? ¿cómo conseguimos el otro signo? trabajando de la mano con los privados la gran mayoría de países del mundo que han derrotado la pandemia o la han logrado combatir eficientemente porque digamos ningún país lo ha derrotado todavía pero que han logrado combatir con mayor eficiencia la pandemia han trabajado de la mano con el centro privado en Estados Unidos por ejemplo Sergio cuando estalló la pandemia General Motors se puso a producir ventiladores mecánicos aquí en el Perú el Estado ponía a la UNI a producir ventiladores o sea oiga yo pondría todas las industriales en el Perú en una economía de guerra donde todo tiene que funcionar en torno a que estamos para combatir el virus a las empresas en Guayaquil derrotaron la pandemia con la empresa privada y aquí en el Perú siempre hemos sido reacios a que la empresa privada colabore con el Estado incluso para la comercialización de vacunas en otros países del mundo en Pakistán en otros países del mundo los privados se les permite tranquilamente importar vacunas si consiguen o no consiguen en el mercado ya será problema de ellos pero ¿por qué les vas a atar las manos exante? Total ahora ahora este comentario de de Sadasti en esta entrevista hace dos semanas pintó de cara ¿no? lo que la la señora ahora del otro lado viene López Aleaga y te dice que hay que utilizar al ejército como lo usó Guayaquil usa el mismo ejemplo de Guayaquil que estás usando tú pero él lo usa con el ejército él quiere nacionalizar la la los medios de de salud ¿cómo lo ahora? el tema con el ejército es que claro López Aleaga no sé qué barba ha hecho que los militares vacunen ¿no? oye los militares no saben vacunar no es sencillo tienes que saber vacunar no es que tú mandas a los militares a vacunar porque los militares no saben vacunar ¿no? tienes que tienes que vacunar el problema con la vacuna no es solamente la vacuna que no hay vacuna es que no hay suficientes vacunadores tampoco entonces es que es complicado administrar eso en el tiempo pero los militares no van a solucionar nada porque no no tienen ni vacunas ni tampoco saben vacunar ¿para qué los vas a sacar a la calle? él dice que van a ir a llevar comida a las casas para las para las casas que se queden en cuarentena y con qué y con qué y con qué y con qué va a pagar eso no se trata de dar pescado se trata de enseñar a pescar y se trata de desatarle la mano a la gente para que la gente pueda salir a pescar alguien que está atado de manos y obligado en una cuarentena en el Perú un mes hemos estado en cuarentena ¿no? obviamente la gente va a entrar en en penurias y en problemas si es que tú la atas de mano según una circunstancia tan compleja como esta ¿no? se trata de de enseñar a pescar de dar oportunidades de traer inversión para generar trabajo López Salihaga ¿de dónde piensa que va a salir la plata para darle a todo el mundo de comer en una economía quebrada con déficit fiscal de 9.1% ahí va por otro punto que inicialmente el único punto que me pareció interesante el plan de López Salihaga desde el inmenso fue el que el único que anunció una reducción del Estado pero es una reducción tramposa porque es una reducción entre comillas quita 8 ministerios 9 ministerios y esa gente esa burocracia la distribuye es decir es decir no desaparece la burocracia que es lo más caro probablemente desaparecerá un par de edificios y te quedas con la reducción y supuestamente con ese dinero va a ser todo es lo que él plantea ¿cómo lo ves tú? mira a mí me da risa porque tanto López Salihaga como Verónica por ejemplo ¿no? a Verónica le preguntaban oiga ¿usted cómo va a financiar todo lo que está proponiendo? ¿no? a favor de quitar las exoneraciones creo que la gente debe pagar sus impuestos está muy bien que paguen sus impuestos pero lo que dice Verónica es pura demagogia porque el presupuesto de la República es 183 mil millones de soles todo lo que supuestamente deberían pagar las empresas en exoneraciones no es ni el 8% de ese presupuesto total o sea ella no puede financiar todo quitando las exoneraciones lo mismo hablan del impuesto a los ricos ¿no? todos se lo vamos a cobrar al impuesto a los ricos el porcentaje que eso significa del presupuesto total del Perú es ínfimo respecto a lo que vas a poder hacer con ese presupuesto entonces están mintiéndole descaradamente a la gente y ese es el problema que en política así como cuando uno le sanciona en Endecopy por publicidad engañosa ¿no? a estos políticos y le meten una multa estos políticos hablan mentiras no tienen la menor capacidad de sustentar nada de lo que dicen y lo siguen repitiendo ¿no? y lo siguen repitiendo lo siguen repitiendo entonces eso realmente es bien peligroso incluyendo López Aliaga ¿no? mira el Perú el tamaño del gasto público respecto del tamaño del PBI en el Perú no es tan grande es más chico por ejemplo que otros países de América Latina es más chico que Chile por ejemplo más chico que otros países el Perú no es tan el estado peruano no es tan grande en proporción a su PBI el problema en el Perú es que su estado es absolutamente disfuncional ¿no? funciona muy mal o sea lo que tenemos que hacer en el Perú si de repente es reagrupar ministerios ¿no? tener un gran ministerio de infraestructura tener infraestructura y obras públicas que vea las grandes licitaciones los grandes proyectos ¿no? que no se queden en colas larguísimas de pura burocracia eso sí podría funcionar mejor tenemos que articular mucho más los gobiernos regionales con los gobiernos locales por ejemplo que hoy día funcionan muy mal tenemos que tener un servicio público mucho más meritocrático una carrera pública mucho más mucho más meritocrática pero esos son los verdaderos problemas del estado no volarte dos tres ministerios eso no va a cambiar las cosas ¿no? ahora ese ese costo que me hablabas de que es cercano al 50% del PBI que se va en pagar sueldos sí el 42% del presupuesto del presupuesto se van a pagar planillas es increíble y un tanto más ¿estás incluyendo ahí lo que es pensiones o eso va a parte? no eso creo que va a parte hay 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 20 25% es inversión pública igual es bajísimo ¿no? para un país que no tiene carreteras puertos aeropuertos hospitales colegios y ni siquiera hablo de hospitales grandes sino el primer nivel de atención que es el más importante es el que nos hizo falta ahora ahora con la pandemia en Perú ¿no? la razón por la que el COVID nos ha pegado tanto es el más necesario o sea el que mejor hubiera combatido la pandemia era el primer nivel de atención y era el más olvidado era el más olvidado donde no había médicos en las postas locales donde no había oxígeno en las postas locales o sea el oxígeno es algo que te debería poder brindar un básico primer nivel de atención hospitalaria ¿no? y no lo tenemos en el Perú o sea entonces ese es el drama a ver quiero que me cuentes un poco el tema de las AFPs he visto propuestas y bueno hubo una propuesta que se paralizó por suerte que planeaba unir los sistemas sí eso es una barbaridad el futuro sería que todo sea privado que todo sea un fondo de capitalización y no sea un fondo de reparto esa sería la idea la idea ¿cuál es la idea que manejan ustedes? mira yo sí creo que el sistema tiene que seguir siendo mixto en el sentido de que tú puedes escoger realmente lo que importa es empoderar al ciudadano ¿no? que el ciudadano escoja como funciona hoy día yo decíos me voy a la ONP que me va a garantizar a pesar de que es una pensión muy pequeña cierta seguridad ¿no? y el sistema privado que tiene un componente más de rentabilidad etcétera pero la ONP la ONP es una pirámide cada vez se está poniendo más angosta sí hoy día hoy día la ONP es básicamente subvención estatal porque la ONP por sí sola está totalmente quebrada gran parte de su presupuesto viene de subvenciones estatales ¿no? pero yo sí creo que necesitamos tener algún tipo de por ejemplo yo sí creo que hay que mantener por ejemplo pensión 65 cosas así porque hay gente que finalmente no pudo aportar o no llegó a aportar lo suficiente y tampoco podemos dejarla en el absoluto abandono pero se podría hacer algo así como Inglaterra que se hizo un corte y se esperó y pasan 15, 20 años y esa gente ya no está con nosotros y todos comenzamos de la parte privada podría plantearse algo así ¿lo han visto ustedes? Sí yo lo que haría yo lo que haría para que funcione la parte privada es yo creo que los aportes deben ser voluntarios ¿no? el error en el Perú es que el aporte es obligatorio ¿y por qué creo yo que es un error en el Perú? porque lo que hace el aporte obligatorio es le da un flujo fijo a las pocas AFP que funcionan en el Perú y las pocas AFP que funcionan en el Perú sienten que ya tienen un flujo más relativamente garantizado por tanto no se esfuerzan en darnos una rentabilidad como los ciudadanos estamos esperando si el aporte fuera voluntario y hubiera además mucho menos barreras de entrada al mercado de las AFP si se pudiera permitir mayor competencia que tampoco existe en el Perú igual que en el mercado bancario el mercado de las AFP es también un oligopolio si nosotros lográramos abrir un poco más el mercado y que sea el aporte voluntario las AFPs tendrían que competir por nuestros aportes y por tanto darnos una mayor rentabilidad y la gente estaría más contenta el problema es que la gente hoy día no está contenta porque no siente que se le da la rentabilidad necesaria y creo que tiene que ver con los incentivos que tienen las AFPs frente a un aporte obligatorio ¿no? eso independientemente de que pueda funcionar un sistema paralelo como la ONP o como Pension 65 o paralelo ¿no? que tenga que ver básicamente con otra lógica pero evidentemente la gran mayoría de la gente debe caminar hacia el sistema privado ¿no? la idea sería que en un futuro todos terminemos en un sistema privado esa sería la idea claro ok cuéntame hablemos un poco del cambio de constitución que mucha gente lo ha utilizado como bandera obviamente como liberal como persona sensata no piensas en eso cuéntame cuál es tu postura mira yo creo que la constitución tiene que reformarse pero cuando tú tienes una casa a la que tienes que cambiarle las puertas tienes que cambiar las ventanas no te tumbas la casa pues para cambiar las puertas y cambiar las ventanas refaccionas lo que tienes que refaccionar y sigues para adelante ¿por qué esto es importante? porque en una circunstancia como la que vivimos hoy día una crisis sanitaria crisis económica donde la gente lo que quiere es certeza sobre si va a conseguir empleo si se va a enfermar si va a haber cama UCI si va a haber oxígeno si va a llegar la vacuna que tú le digas hoy vamos a someter al Perú a dos años de una tremenda incertidumbre para ver cuáles van a ser las nuevas reglas de juego eso lo único que va a tener como consecuencia real es dañar el bolsillo de los peruanos porque ese peruano que hoy día está fregado porque no puede conseguir chamba porque no hay inversión porque nadie quiere invertir un sol lo único que va lo único que va a ocurrir es que eso se va a acrecentar con la constituyente entonces el único afectado es ese peruano que hoy día ya está afectado por la crisis económica que va a estar más afectado por la incertidumbre que cuya única traducción real en la vida de ese ciudadano es que va a tener menos ingresos y que va a estar más afectado aún de lo que ya está entonces hay que decirle a la gente la verdad la constituyente no es otra cosa señor, señora que lo esté escuchando que dañar su bolsillo si usted está buscando trabajo le va a ser más difícil encontrar trabajo si usted necesita inversión acceso a capital le va a ser más difícil ¿quién va a querer invertir en un país que no va a tener las reglas claras por los próximos dos años? ¿no? nadie nadie entonces eso tiene no es que yo decido vamos a discutir utópicamente las reglas del país eso tiene consecuencias cosas muy concretas en la vida de los peruanos eso es lo que tenemos que explicarle a la gente ¿no? más allá de que no es el momento también hay muchas cosas positivas que el modelo económico en el Perú ha generado y que hay que empezar a comunicar y decir ¿no? no es suficiente yo siempre digo no es suficiente el Perú ha avanzado mucho pero todavía estamos bien a la cola de países de propia América Latina estamos bien a la cola porque veníamos de bien atrás y porque seguimos estando bien atrás ¿no? pero hay no cosas enormemente positivas por ejemplo para ponerte un dato nada más según el IPE Instituto Peruano de Economía durante los últimos 15 años el 10% más pobre del Perú aumentó sus ingresos en 60% y el 10% más rico lo hizo solo en 9% lo que quiere decir que el modelo económico de libertad ha sido enormemente más beneficioso para la gente de menos recursos que para los más ricos ¿no? pero aquí eso pone en jaque el tema de que cada vez hay mayor desigualdad y aquí se sigue diciendo que la desigualdad ha aumentado cuando la desigualdad incluso ha disminuido el coeficiente de Gine en el Perú se ha reducido de 0.53 a 0.43 más cercano a 0 la sociedad es más igual ¿no? entonces la izquierda vende mitos vende mentiras ¿no? que el que por culpa del modelo de libertad económica los hospitales han estado abandonados los hospitales han estado abandonados por culpa del Estado no de la economía de mercado la economía de mercado permitió que el presupuesto del sector salud se haya multiplicado por 7 durante los últimos años y con más plata el Estado elefanteático que tenemos ha sido incapaz de gestionar nada ¿no? y el problema ha sido la incapacidad del Estado no los recursos que ha proveído la economía de mercado y yo siempre digo la gente ha hecho su parte la economía privada ha hecho su parte el Perú los privados han creado riqueza han creado trabajo el Estado es el que no se ha modernizado y avanzado al mismo ritmo que esa economía privada y es lo que tenemos que reformar ahora para dar ese gran salto justamente y a ese mismo modelo de salud se le quiere dar más plata ¿no? el año pasado curiosamente el año pasado el sector salud devolvió plata al erario público el 2020 el sector salud devolvió plata por el valor de 8000 camas UCI imagínate devolvió recursos al Estado por incapacidad de ejecución netamente capacidad de ejecución ¿no? entonces o sea no tenemos camas UCI empezamos con 200 camas UCI cuando Ecuador empezó con 1200 camas UCI ¿no? y cuando pasamos las 1000 camas UCI me acuerdo que Vizcarra celebraba y decía hemos pasado las 1000 camas UCI oye compadre pero mira lo atrasados que estábamos como país comparado con Colombia con Ecuador y celebraban como que gran cosa hemos pasado las 1000 camas oye deberíamos estar en 20.000 o sea en Perú no es un problema de dinero el Estado es un problema de gestión sí es un problema de gestión también es un problema de dinero porque seguimos siendo un país pobre ¿no? seguimos siendo un país de ingresos pobres seguimos siendo un país pobre pero siendo un país pobre es doblemente más criminal tener un problema de gestión ¿no? siendo un país pobre es doblemente más criminal no poder gastar bien el poco dinero que tenemos ¿no? ahora te hago una pregunta si mantenemos este grado de informalidad que el día de hoy es bordea los 80 que anteriormente andaba por 70 el tema de los impuestos ¿cómo lo ves? ¿crees que tenemos los impuestos suficientes si es que si es que mantuvieramos este mismo nivel de informalidad? mira yo yo hemos hecho un compromiso en campaña yo me voy a oponer a todo tipo de alza de impuestos creo que en el Perú no merecemos un impuesto más ni un porcentaje más en ningún impuesto en el Perú yo voy a votar mis 5 años de parlamentario en contra de cualquier alza de impuestos en el Perú creo que en el Perú lo que tenemos que hacer es formalizar y en todo caso bajar impuestos en el Perú solamente el 9% de los peruanos paga impuestos a la renta y de ese 9% el 3% paga la mitad de todo lo que se recaba en impuestos a la renta ¿no? entonces tenemos que formalizar urgentemente tenemos que cambiar las escalas tributarias en el Perú hacer mucho más flexible la formalización tenemos que formalizar y anchar la base tributaria no seguir exprimiendo los poquitos que ya pagan un montón de plata en el Perú es lo que dice el izquierdo ¿no? sí o es lo que dice Verónica Mendoza la impuesta de riqueza la impuesta de riqueza eso no sirve porque lo que tienes que hacer es hacer que todos puedan pagar y que todos paguen razonablemente finalmente también yo siempre recuerdo una frase de Hamilton en el Federalista si mal no recuerdo que dice que no hay impuestos sin representación ¿no? eso es importantísimo porque los impuestos son una forma de que los ciudadanos se sientan identificados con su estado si yo soy contribuyente yo pago impuestos me preocupo más por si el estado está usando bien o usando mal mis recursos me siento más involucrado que si no me interesa el estado si no pago un centavo y simplemente no tengo ninguna conexión con eso tan lejano ¿no? hay un vínculo entre lo fuerte de esa representación de ese vínculo con el estado más aún si yo soy contribuyente entonces creo que eso no solamente mejoraría la economía sino que también mejoraría la calidad de la democracia porque nos permitiría a los ciudadanos estar activamente más preocupados sobre cómo se gastan nuestros recursos ¿no? y no permitir que municipios que reciben plata de canon se lo gasten pues en hacer monumentos absurdos o estadios o piscinas o cosas de esas y reclamaríamos ante el mal uso de los recursos ¿no? entiendo ahora entremos al lado social ya como terminando siempre se ha hablado bueno se habla yo pienso que son cosas importantes pero dentro de un periodo de crisis son cosas no tan importantes el tema del matrimonio idolitario la autonacia y el aborto legal o no entre temas que normalmente la progresía y la izquierda lo sacan la izquierda moderna no la izquierda más Pedro Castillo ellos no la izquierda es bien conservadora también exactamente o el FREPAP ¿no? son conservadores la pregunta es ¿estás de acuerdo con el aborto? no y no estoy de acuerdo con el aborto por mi propia interpretación de la libertad yo creo que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro eso creo que es un principio fundamental en el que se va es el Estado de Derecho y la Economía y Mercado entonces la discusión del aborto respecto de otros derechos como la eutanasia por ejemplo u otros es que ahí estamos hablando de la existencia de otro y hay otra vida y hay otra libertad que está en juego en esas particulares circunstancias entonces si decimos que hay otro y que existe otro nadie dice que la mujer no tenga libertad sobre decidir sobre su cuerpo la discusión ahí es si tiene o no tiene libertad de decidir sobre la vida y el cuerpo de otro ¿no? eso no quita cuando el empleón es sujeto de derecho o no exacto yo creo que la discusión es más científica desde en qué momento empieza la vida yo creo que esa es la verdadera discusión no si la mujer tiene o no la libertad de decidir sino en qué momento empieza la vida y en qué momento hay vida eso no quita evidentemente que hay que tener la mayor empatía y la mayor solidaridad para una mujer que pasa por un trauma como por ejemplo haber sido violentada sexualmente y evidentemente tenemos que tener el mayor de los castigos y la mayor severidad para el violador espantoso asesino meterlo de por vida a la cárcel ¿no? y solidarizarnos con la mujer y darle toda la ayuda que sea posible pero lamentablemente lo que hace complicada esta circunstancia es que existe otra vida que existe otra libertad que está en juego sobre la cual no podemos decidir ¿no? y como te digo la discusión real de fondo es un poquito más científica es en qué momento empieza la vida ahí debería estar la discusión ¿no? entiendo y efectivamente hay muchas teorías sobre en qué momento y tal pero creo que por ahí va más la discusión es un punto en que el liberalismo tampoco está de acuerdo efectivamente y no hay unanimidad en el liberalismo ¿no? hay quienes están a favor del aborto que están en contra mi posición mi posición es en contra pero distinto es mi posición sobre la eutanasia por ejemplo yo creo que la eutanasia es tu vida tu libertad la decisión sobre tu cuerpo sobre tu libertad no estás dañando absolutamente a nadie más estás decidiendo libremente en qué momento terminas y cómo quieres terminar tu vida yo no creo que debas obligar a ningún médico a aplicarte el procedimiento debe ser absolutamente voluntario los médicos pueden aplicar objeción de conciencia si no están de acuerdo con aplicar la eutanasia pero estoy seguro que la persona encontrará un médico que quiera ayudarle en su momento nadie está hablando de obligar a los médicos a matar a nadie en absoluto mientras todo sea absolutamente libre y voluntario y dedique solo a la decisión íntima y personal de la persona y evidentemente hay que elaborar un protocolo bien riguroso para que los hijos no empiecen a descomentar a los padres en coma y heredar la herencia necesitamos protocolos muy estrictos de manifestación real de la voluntad de la persona y dejar a la gente decidir yo ahí discrepo tremendamente con conservadores ultra conservadores radicales como López Aliada que te dicen que si la persona se quiere sucia que se vaya y se tire de un edificio o que se corte las venas en una bañera o sea que falta de empatía de solidaridad de además que profundamente intervencionista es eso sobre la vida y la libertad de alguien y lo mismo para mí ocurre con la unión civil yo soy partidario de la unión civil porque creo que la gente tiene derecho a decir que hace con su vida con su libertad y con su felicidad y yo digo siempre unión civil porque yo además lo que estoy planteando es retirar el matrimonio o del código civil yo creo que el matrimonio es una figura que viene de la religión y que debe permanecer en la religión debe ser un sacramento y además para que nadie diga que vamos a obligar en el futuro a los sacerdotes a cazar a personas de mismos sexos y es que no lo desean por libertad religiosa ni nada por el estilo ¿no? ¿crees que eso ensajaría el problema? yo creo que lo que más le fastidia a la gran mayoría de conservadores es que se use la palabra matrimonio bajo el argumento de que la palabra matrimonio fue diseñada fue creada para significar mater que viene de ser madre cosa que ya además dejó de ser real en la práctica porque hay muchas parejas heterosexuales que no tienen hijos o que nunca deciden tener hijos pero digamos si queremos zanjar esa discusión retiramos la palabra del código civil y tenemos en el código civil una unión civil para personas heterosexuales y para personas homosexuales y se acabó el problema ¿no? lo dejamos en el ámbito civil para que no haya ni la menor duda de que esto quiere ser en el futuro una intervención a la religión ni a la libertad de las creencias ni nada por el estilo ¿no? pero finalmente eso recae otra vez en la autonomía en la libertad y en la voluntad del individuo que para mí como liberal es soberana y que realmente para mí es el fundamento de lo que yo creo ¿no? y la última de este tema es la ideología de género o la llamada ideología de género tú le preguntas a la gente del Partido Morado a la gente de Verónica Mendoza te van a decir que es enfoque de género le preguntas a la gente de Leal te va a decir que hay ideología de género ¿qué piensa Hernando de Soto y qué piensas tú al respecto? mira yo creo que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres eso es importantísimo eso es toma dos es cuatro o sea en cualquier sociedad moderna es fundamental que la mujer sea tratada en igualdad de condiciones y que tenga las mismas oportunidades que tienen los hombres ¿ya? y no como la vicepresidenta de López Aliaga me ha hecho recordar otra vez que dice que las mujeres si se rehúsan a grabar los platos y cumplir su rol para el que han sido designadas naturalmente son terroristas ¿no? cosa que evidentemente no son entonces creo que hay que quitarnos estereotipos y eso es un proceso lento ¿no? es un proceso cultural lento que toma tiempo vamos en camino ¿no? yo creo que vamos en camino y hemos hecho enormes progresos en los años 80 por ejemplo la PEA en el Perú la progresión económicamente activa estaba compuesta 70% por hombres 30% por mujeres hoy día la PEA en el Perú es 55% hombres 45% mujeres la brecha de la composición de la PEA se ha reducido enormemente hoy día hay mucho más mujeres que trabajan de las que habían hace 30 años y está cambiando está cambiando para mejor ¿no? para mejor yo creo que más que una imposición del Estado por imponer determinadas figuras es la propia sociedad la que se va dando cuenta que estas cosas deben cambiar y las van cambiando de a pocos ¿no? eso por un lado y con respecto a la ideología de género hay un libro buenísimo que yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando que se llama La Neo-Inquisición de Axel Kaiser que es un librazo vemos lo conozco Axel es un tipazo y lo que ocurre acá es que hay este debate de hasta qué punto es el hasta qué punto interviene el género o lo que se entiende como género la palabra género no es otra cosa que el estudio del rol cultural del sexo biológico tú tienes el género por un lado y tienes el sexo biológico por otro lado y yo creo que no todo se determina solo por el género o sea no todo es cultural no todo es el rol puro rol cultural ni tampoco podemos decir que todo es absolutamente el rol del sexo biológico ¿no? la cultura juega un papel y el sexo biológico también juega un papel o sea tú ves una foto por ejemplo de Luis XIV el rey de Francia ¿no? ¿cómo se vestía Luis XIV? Luis XIV se vestía con peluca con tacos con panties y eso eran cosas que se asociaban a la masculinidad en esa época ¿no? no a la feminidad como se podrían asociar hoy lo que te quiere decir que el rol cultural del sexo varía con el largo de la historia pero hay cosas que no varían y que tienen influencia porque vienen del aspecto biológico entonces entender que son las dos cosas ¿no? es cierto que la izquierda y la ideología de género lo que te dice es todo es cultural lo biológico no juega ningún rol no tiene ninguna importancia y no es así y yo creo también que parte de los sectores más conservadores de la derecha te dicen que lo cultural no juega ningún papel y que todo es biológico ¿no? y yo creo que no es ninguna de las dos cosas no todo es absolutamente biológico y no todo es absolutamente cultural creo que tenemos que aprender como sociedad a encontrar que las cosas van un poco de la mano sin llegar a extremos la izquierda más radical la que sí comuna con una ideología de género que piensa que todo es cultura esos son un extremo y del otro lado también los hay entonces yo creo que ninguno de los dos es el camino correcto ¿no? también claro ahora te quiero hacer unas preguntas rápidas y que me des conceptos rápidos la típica el ping-pong final de persona aparte de Fanny de la entrevista vamos cuéntame comencemos por algo fácil Hernando de Soto Liberal y el próximo presidente del Perú Adriana Tudela una buena mía y una estupenda candidata Sigrid Bazán Ideas muy equivocadas Rafael López Aleada un terraplanista me gustó eso bueno este Johnny Lescan populista Verónica Mendoza socialista Mario Vargas Debió haber tratado de hacer más poliliberalismo en el Perú y la última la más fácil Keiko Fujimori tuvo una enorme oportunidad y la tiró al tacho ok gracias Alejandro me encantaría que des unas palabras finales gracias Sergio invitarlos a compartir a conocer un poco más de las ideas de Hernando de Soto pueden quiero invitarlos a conocer mi página web estoy como alejandrocavero.pe pueden buscarme en las redes sociales también en Instagram Twitter en Facebook los invito a conocer un poco más de mis propuestas en materia económica en materia política si comparten las ideas de la libertad si comparten las ideas del progreso si creen que es fundamental ir al Congreso a defender estas ideas a hacer que el Perú pueda dar ese gran salto al desarrollo y consolidar lo bueno que se ha construido en el Perú y llevarlo y hacerlo accesible a las grandes mayorías creando en el Perú un verdadero capitalismo popular solucionando la informalidad que es la principal fractura económico-social del Perú y si creen que los jóvenes tenemos que jugar un rol importante en esta en esta renovación de la política y en la construcción de esta nueva derecha joven y liberal los invito a marcar el tren de Avanza País y escribir el número 14 el 11 de abril gracias gracias Alejandro Música 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 Gracias por ver el video.